José Nicolás Ureña, quien se dedica a brindar servicios de seguridad privada, fue víctima de un robo en la noche del martes, cuando se trasladaba por la calle de Uerge. A las 6.15 por ahí, oscuro, yo iba muy mal, enfermo, para el médico, para el hospital. Ahí me atraparon dos, se me tiraron dos tipos con pistola, me agarraron, me sorprendieron, yo iba al paso, en el motor, ahí se me tiraron, me agarraron, me dieron ese cachazo ahí, que todavía me duele ese lado, y me quitaron el motor, pase el motor, me registraron ahí, buscando como arma de fuego, y... Magué Valle, se me tiraron dos, es un K-1, chasis 50, color pela. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! ¡Gracias!